Saludamos a cada uno de ustedes, distinguidos miembros de la prensa, y en esta ocasión agradecemos la oportunidad que nos conceden de poder comunicar no solamente a nuestra región de Santiago, todo el Cibao, sino a los diferentes puntos de toda República Dominicana, por donde se llega a través de cada uno de estos importantes medios, lo que son las incidencias que han de expectarse para esta próxima celebración de CLIC 2016. Un evento totalmente gratis que se celebrará a cabo aquí en esta gran arena del Cibao en los próximos días 7, 8 y 9 de julio. Esta Cumbre de Liderazgo Cristiano tiene como intención convocar a un liderazgo, no solamente del ámbito cristiano, sino del ámbito de influencia general en nuestra sociedad, líderes que están trabajando en la transformación integral de nuestra nación que creemos por un cambio, que creemos que todavía hay oportunidad para la generación y la sociedad de la cual nosotros somos parte. Nosotros estamos invitando para que nos demos cita acá en CLIC 2016. CLIC cuenta con la presencia de destacados oradores y conferencistas internacionales que vienen incluso de otros continentes, como es el ejemplo del doctor Tamo Naidú, que viene desde África del Sur, desde Johannesburgo, Sudáfrica. De igual forma también el destacado conferencista y orador Juan Ballistreri, quien es uno de los principales líderes de Argentina y que tiene también escuelas de pensamiento, de formación de liderazgo en diferentes puntos y en diferentes naciones, y que trabaja con lo que es liderazgo de transformación global. De igual forma también estará con nosotros el señor Basilio Patiño, un destacado conferencista y orador colombiano, que también tiene presencia a través de sus diferentes convocatorias para líderes en diferentes puntos del continente y en diferentes continentes, como también lo es el europeo. Y de igual forma también estará acompañándonos en la adoración, la conocida adoradora Lisette Acosta. Así que estamos aquí convocando para que toda la sociedad de Santiago, el liderazgo en general, el liderazgo cristiano, y los líderes que influencian en diferentes formas lo que es la sociedad dominicana, puedan venir a esta convocatoria totalmente gratis, hecha con el más alto estándar de excelencia y logística, para que cada uno pueda disfrutar de un ambiente ameno a la vez que aprendemos, crecemos en cuanto a conocimiento, y se nos otorgan herramientas que pueden contribuir en un momento tan significativo, tan importante como el que vive República Dominicana, y con tantos desafíos de liderazgo como los que tenemos hoy en día. Muy bien. CLIC se va a desarrollar comenzando el jueves 7 de julio, el jueves de la próxima semana, iniciando a las 7 de la noche. Continuamos el viernes a las 8.30 de la mañana, y en las noches volvemos y lo retomamos a las 7, terminando el sábado, comenzando a partir de las 8.30 de la mañana. Hemos venido trabajando de manera ardua junto a Ariel, para que este evento verdaderamente sea para la gloria de Dios en excelencia, y todo participante que nos visite en cualquiera de esas conferencias, pueda verdaderamente nutrirse de lo que es la esencia de la palabra de verdad. Gracias sobre gracia.